Bien, pues si os parece yo creo que podemos ir empezando. Voy a encender mi cámara para que me veáis por aquí. Hola, ¿se me ve? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Creo que la mayoría, si no todos me conocéis, soy Miguel Ángel Díez Ferreira. Soy el director de ISDI Acelerator. También soy uno de los cofundadores de ISDI y responsable de todo lo que tiene que ver con emprendimiento y startups en ISDI. Bienvenidos a esta sesión informativa. La idea de hoy es hablar sobre ISDI Start y el club de inversión, el ISDI Investors Club, que son dos nuevos servicios que hemos lanzado para alumnos y alumni y ex ISDI de nuestra escuela. Y bueno, la idea es contaros un poco todo. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Voy a pasar a hacer una brevísima presentación sobre ISDI Acelerator. Para aquellos que no la conozcáis, quizá habréis oído hablar de Impact, que es la marca que hemos usado en la deceleración en ISDI desde hace ya seis años que llevamos ofreciendo este tipo de servicio de aceleración de startups. Pero recientemente hemos migrado a esta nueva marca que es ISDI Start, perdón, ISDI Acelerator. Y os quería contar un poco porque en el último año hemos introducido bastantes cambios y hemos ampliado bastante nuestra capacidad de ofrecer servicios y de ahí que también seamos capaces de ofrecer todo esto. Entonces, paso a presentar directamente. Antes de eso, deciros que cualquier pregunta que podáis tener, veo que ya hay alguna pregunta. Pregunta a Selva si se va a compartir la grabación. No sé ahora mismo si está grabando. No sé si Eli me puede responder a esto. ¿Se está grabando? Sí, estamos grabando. Queda a disposición luego el link para... Perfecto, pues sí. Perfecto, lo vamos a grabar y lo compartiremos después con aquellos que lo necesiten. De todas formas, os digo también que habrá otra sesión informativa el lunes que viene por si hay alguien más que se quiere sumar o que quiere realizar preguntas adicionales. Esos dos días o tres días antes del fin del Open Call, con lo cual habrá otra oportunidad de hablar con todos nosotros y de preguntarnos lo que queráis. Decía que cualquier pregunta que tengáis, la vais haciendo en el canal de preguntas y lo que iremos haciendo será, si son preguntas que se pueden responder sobre la marcha, las responderemos sobre la marcha. Y si no, lo que haremos será al final leerlas en público, porque igual son preguntas que afectan a todo el mundo y podemos responderlas en conjunto a todos. Así que nada, voy a hablaros un poquito sobre ISDE Accelerator. Accelerator, como sabéis, es una parte de ISDE que nació hace ya seis años, con el objetivo de convertirse en una referencia mundial en temas de aceleración de startups. Y la verdad es que en estos años no nos ha ido mal. Ya han aplicado a nuestro proyecto más de 9.000 startups de todo el mundo, de más de 60 países, directamente. Hemos desarrollado hasta 17 programas de aceleración y es además un número que va creciendo muy rápidamente del último año, que a veces hacemos más y más rápido. Estamos ya acercándonos al número de 200 startups que hemos acelerado de forma efectiva, que hemos ayudado a su aceleración. Y también tenemos otro grupo de startups que hemos incubado para distintas compañías. Hemos distribuido más de 45 millones de financiación entre fondos europeos, servicios y fondos también provenientes de grandes corporaciones. Y las compañías con las que hemos trabajado han sido capaces de levantar hasta 180 millones de euros. Entre todas, evidentemente, unas más, otras menos, otras nada, pero de media, una cantidad bastante relevante, por encima del millón de euros. Y eso nos ha llevado a tener una muy buena reputación como marca a nivel europeo y a nivel global. Que se reflejan los premios que hemos tenido el año pasado, donde hemos sido elegidos según distintos premios, distintas categorías, distintos rankings. Mejor aceleradora de España, mejor aceleradora de Europa, aceleradora de startups de Europa por la Comisión Europea. Y en el top 5 mundial de aceleración financiados con fondos públicos en los UBI Awards celebrados en Doha, en Qatar. O sea que parece que tenemos mucho reconocimiento porque las cosas están saliendo bien y los números nos acompañan. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ayudamos a startups básicamente a crear valor para sus accionistas. Ayudamos a instituciones a desarrollar programas de innovación y programas de impulso del ecosistema de startups en distintos verticales y en distintas regiones. Ayudamos a corporaciones a desarrollar su innovación. Y también trabajamos con inversores, fondos de capital riesgo y business angels, para que tengan acceso al mejor DILFO Plus. Y esto es lo que hacemos desde Easy Accelerator. Muy rápido, un overview sobre los programas y el histórico. Como decía, nacimos en 2014 con un primer programa que se llama Impact Accelerator. Ahí tenéis algunos de los números que hubo en ese programa. Desde entonces se han ido desarrollando una media de uno, uno y medio, dos programas al año. Hasta el año pasado, porque ya tenéis Impact Accelerator, que fue el mejor programa del año pasado por la Comisión Europea, como decía. Hasta que llegamos al año 2019, esto se empieza a acelerar y empieza a incrementarse. Y lo que hacemos es pasar de tener una serie de programas de aceleración de startups financiados por la Comisión Europea en forma exclusiva. Es decir, solamente trabajábamos en proyectos financiados por la Comisión Europea. Abrir tres grandes líneas de negocio, que las podéis ver aquí, donde vamos a hacer un resumen de lo que es hoy en día Easy Accelerator. Tenemos, por un lado, programas que se desarrollan para instituciones públicas. En este momento tenemos cuatro grandes programas que suman cerca de los 30 millones de euros que se van a repartir a startups en cuatro programas con la Comisión Europea, que son Ipadet Tech, que es un programa nuevo, cuya Open Call saldrá en breve. Si no se rompe nada, saldrá en el mes de mayo. Soft4CF, que es otro programa nuevo también, que creo que la Open Call se lanzará ya por junio o julio. Es un programa, el primero, este, que está orientado a tecnología de la educación, como su nombre indica. Soft4CF está orientado a temas de manufactura 4.0 y la relación, la interfaz, cómo se relacionan las personas y las máquinas y los robots. Tenemos dos programas que vienen ya del año pasado, que son Robot Union y DHE Square. Robot Union es robótica, startups de robótica, y DHE Square es también temas de industria 4.0. Con otras instituciones públicas hacemos más cosas también. Estamos trabajando en el lanzamiento de nuevos proyectos, que espero vean la luz a lo largo de este año, principios del que viene. Y uno de los programas más chulos que tenemos es CONCOTRA, que es algo así como el Instituto de Comercio Exterior de Corea, al que ayudamos a traer startups de Corea que ya estén maduras a entrar en el mercado europeo a través de España, con un programa de soft landing y un programa de aceleración. Entonces, como veis, trabajamos con muchas, con varias entidades públicas para ayudar a dinamizar o ayudar a startups a crecer. También trabajamos con corporaciones, tenemos distintos programas de innovación corporativa. Los dos más destacados, los dos más grandes, los dos que más impacto están teniendo hasta el momento, son un programa con UNICEF, en el cual hemos desarrollado programas de intraemprendimiento y programas también de aceleración. Ahora mismo tenemos un programa que se llama UNICEF Lab con ellos, que es súper ambicioso para España y Latinoamérica, y en el cual estamos acelerando a cinco startups del sector del emprendimiento social o que van a ayudar a UNICEF a cumplir sus objetivos. Y espero pronto anunciar nuevos programas. Hemos hablado con ellos hace poco y parece que vamos a ampliar el proyecto con ellos, con una cosa muy interesante que no puedo contar, pero que me tiene muy emocionado y hasta ahí puedo leer. Y también tenemos un súper macro proyecto con Toyota Motor Europe, en el cual trabajamos en temas de intraemprendimiento con ellos, de incubación de proyectos internos. Y también hemos lanzado este año unos premios para startups a nivel global, que se entregaron en Barcelona. Y ahora entramos en un programa de aceleración con las startups seleccionadas, que son cinco, y será un poco la primera aceleradora global de Toyota y la lideramos nosotros. Y finalmente, de lo que os vamos a hablar hoy, que es la parte de los programas nuevos, que son los programas propios que lanzamos, que son programas donde ya van con nuestra marca, en este caso no trabajamos por la Comisión Europea, no trabajamos de la mano de una corporación, sino que son programas que desarrollamos internamente para nosotros. Para nosotros me refiero a la comunidad ISDI, en este caso ISDI Start, del que os hablaremos ahora, y el Club de Inversión del que os hablaremos inmediatamente después. Y esto es lo que yo os quería contar como presentación un poquito de lo que es ISDI Acelerator, para que nos situemos. Estamos hablando de una de las mayores aceleradoras de Europa, estamos hablando de un proyecto validado por múltiples instituciones y empresas ahí fuera, tenemos unos ratios de éxito y unos KPIs que están por encima de la media mundial en cuanto a resultados, así que estamos hablando de un proyecto serio, con un proyecto muy firme, con un crecimiento constante y con una imagen muy buena ahí fuera, y eso nos ha permitido pensar en la posibilidad de empezar a ofrecer servicios para nuestros alumnos y alumni. El último año me habré reunido con unos 60-70 personas aproximadamente de ISDI, alumnos y exalumnos, que tenían interés en emprender o interés en invertir, o a veces las dos cosas. Y eso me permitió darme cuenta de la necesidad de lanzar un programa o dos programas de las características de ISDI Start y ISDI Investors Club, que creo que resumen muy bien las necesidades y van a cubrir muy bien las necesidades que nos habéis hecho llegar a lo largo de esas reuniones y con emails y con múltiples contactos que hemos tenido con vosotros. También en relación al trabajo que Fátima y su equipo de ayuda a EXISDI nos ha ido transmitiendo, hemos trabajado muy de la mano con ellos para el lanzamiento de estos dos proyectos, para complementar la oferta que ya venían ofreciendo Fátima, Gallo y compañía y todo su equipo a los alumnos en temas de empleabilidad. Creemos que la parte de emprendimiento también es importante. Y a diferencia de otras escuelas donde hemos hecho un análisis muy profundo de lo que estaban ofreciendo en temas de incubación, os puedo decir que estamos poniendo toda la carne en el lanzador. Tenemos un equipo súper comprometido y el nivel de esfuerzo y de cariño que le hemos puesto a estos dos proyectos no os lo podéis ni imaginar de verdad. De verdad que es un proyecto del que estamos muy orgullosos y que estamos deseando empezar. Y sin más, os voy a presentar a Blanca que Blanca es la persona que lidera estos dos proyectos y que va a ser la persona que va a pasar a contaros qué consisten exactamente. Yo voy a estar por aquí, evidentemente, yo os atenderé cualquier pregunta que podáis tener, pero Blanca es la persona que lidera tanto ISDSTAR, Blanca Miñano es la persona que lidera tanto ISDSTAR como el Club de Inversión. Y nada, Blanca, cuando quieras, son todos tuyos. Muchas gracias, Miguel. Si os parece, voy a compartir pantalla. Un momento. Me parece que ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Exacto, Blanca, te vemos todos. Vale, estupendo, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por uniros a esta sesión. Voy a contar brevemente en qué consisten ISDSTAR e ISD Investors Club. Si os parece, al final de cada epígrafe podemos, o al final, podemos hacer una revisión de las dudas que os vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Si voy muy rápido, me decís. ISDSTAR es la incubadora para el SISD en la que estamos trabajando, como comentaba Miguel. ¿Por qué nos hemos decidido hacer una incubadora? Pues por lo que ha comentado Miguel anteriormente. Bueno, voy a poner mi cámara también, ¿vale? Para que me podáis ver. Disculpad. Me parece que está ahora. Vale. Un momento, que quiero hacer esto. No sé cómo hacer esto pequeño para que podáis ver la presentación. Ahora, bueno, pues, bueno, ¿por qué nos hemos decidido una incubadora como comentaba Miguel y por el cargo que tiene la aceleradora y por las solicitudes distintas cimientas de ISDSTSTAR? ¿Qué queremos hacer? ¿Puedo construir la formación permanente de nuestro SISD? Como sabe... Blanca, disculpa que te... disculpad, es que no sé si soy yo, pero creo que igual hay un problema de conexión ligero y al poner el vídeo no te estamos oyendo del todo bien, por lo menos yo. Quizá, aunque no te veamos, es mejor sin el vídeo porque te escucharemos mejor, me parece. Perfecto, estupendo. Lo acabo de quitar. Mucho mejor ahora, muchas gracias. Disculpad. Gracias, Eli. Pues, como os iba contando, ¿por qué una incubadora? Pues porque es una forma de contribuir a la formación permanente de nuestros SISD. Una parte del programa, de la que hablaremos ahora en breve, coincide con el Learning Track de emprendimiento porque queremos aprovechar la experiencia de ISD para acompañar a los alumnos y porque además creemos en el potencial de las ideas de los estudiantes. Un momento, vale. Se trata de un programa global y deslocalizado para proyectos de base tecnológica de menos de dos años de antigüedad y lo que tenemos previsto es hacer dos OpenCol al año. Si entramos en el detalle de este programa, el programa consiste en dos etapas. Una primera etapa que sería ISD Start y una segunda etapa que sería ISD Startup. Por la parte de ISD Start, estaríamos ahora mismo, en el momento de la Open, tenemos para hacer el registro hasta el 1 de abril y a partir de ahí haremos una preselección con el objetivo de que el 3 de abril la mayor parte de vosotros podáis participar en una sesión que va a tener lugar y en la que estamos trabajando para que, de forma online, podamos contribuir a la formación de equipos. Aquellos que ya tenéis un proyecto con varias personas, puede ser que tengáis algunas necesidades de equipo y aquellos que simplemente tenéis una idea y queremos trabajar para que esto sea una forma en la que vosotros podréis integrar a gente que esté interesada en emprender dentro de vuestros equipos. A partir de ahí, os dejaremos unos días para que os conozcáis, os pongáis en contacto y veáis y trabajéis en la configuración de estos equipos y el día 7 de abril tendremos una sesión en la que, en frente de un jurado, presentaréis los proyectos que tenéis en mente y la configuración final de los equipos. El día 8 se llevará a cabo la comunicación de quienes formarán parte finalmente del Training Bootcamp, del que os daremos más detalle ahora. Y el día 13 comienza la formación más específica en emprendimiento. Una vez que terminemos el Training Bootcamp, aquí digamos que termina lo que sería ISD Start. Y de los proyectos que van a participar en ISD Start, una parte serán seleccionadas para formar parte de ISD Startup. Ahora os vamos a dar más información sobre los criterios de selección de ambas fases. Haremos una selección y comunicación y el día 4 de mayo comenzaremos la incubación de los 5 proyectos seleccionados hasta el 20 de julio. ¿Cuáles son los beneficios de participar en ISD Start? Los beneficios serían el Training Bootcamp, que os acabamos de contar, el acceso a formar equipo dentro de la comunidad ISD, la visibilidad que os va a dar esto mediante la participación en todas las acciones de comunicación y networking de ISD Start, y además el acceso potencial al programa de incubación de dos meses y medio. ¿Cuáles son los criterios para participar en ISD Start? Por un lado, como os comentaba antes, los participantes que tenemos previstos para esta edición son 10 grupos de en torno a 4 personas cada grupo, y los requisitos mínimos son ser estudiante de ISD o ex-ISD, tener en este momento al menos un 30% del equity de la potencial startup, y tener un alto nivel de inglés. Criterios de selección para participar en ISD Start son los que actualmente, cuando habéis empezado ya a rellenar el formulario, habréis ido viendo. Vamos a tener en cuenta los perfiles de los participantes, es decir, vamos a tener en cuenta, por un lado, los años que tengáis de experiencia en la actividad del proyecto que tengáis en mente, y además vamos a intentar que los equipos tener participantes con expertise en diferentes áreas para que seáis complementarios y poder así contribuir a la formación de equipos. Otra de las cuestiones que vamos a tener en cuenta es el nivel de madurez y potencial de la idea. Vamos a valorar positivamente tener un prototipo beta, tener pilotos o ventas no recurrentes. Valoraremos no haber llevado a cabo ninguna ronda de financiación, puesto que ya esto significaría que el proyecto ya está en un nivel de madurez que a lo mejor lo más adecuado no es un programa de incubación. Y vamos a valorar que los fundadores posean gran parte todavía del equity de la compañía, al menos un 75%. Vamos a valorar positivamente también el compromiso con el programa ICONISDI, y por lo tanto vamos a valorar la dedicación full time a los proyectos, o cuántos fundadores están de forma part time dedicados al proyecto. Training Bootcamp. El Training Bootcamp, os cuento un poco más de detalle en lo que os acabo de introducir. Vamos a tener 11 sesiones. Las dos primeras son las que os comentaba. Primero vamos a hacer una introducción del programa el día 3 y vamos a tener una dinámica en la que vamos a permitir que bien los que tengáis proyectos, bien los que seáis individuos interesados en formar parte de algún proyecto, o simplemente que tenéis una idea, vamos a generar una dinámica en la que vamos a permitir que os conozcáis y que entendáis los perfiles de las personas, así como los proyectos, de cara a que para la sesión que tengamos el día 7 hayáis podido trabajar en la formación de equipos. El día 7 es este Yuri Day que os pongo aquí. Aquí lo que vamos a llevar a cabo es una sesión en la que vais a presentar vuestros proyectos y la configuración final de los equipos. Y se van a seleccionar 10 proyectos para entrar dentro de estas dos semanas de formación. En estas dos semanas de formación, aquí tenéis el detalle del programa, vamos a empezar con Agile y las herramientas de trabajo, después trabajaremos la propuesta de valor, el canvas, el prototipado, el análisis de mercado, la definición final del producto, cerraremos el prototipado, tecnología y operaciones, go to market y pitch practice. Esto será durante dos semanas, tendremos también un pitch workshop y el día 27 de abril tendrá lugar un pitch day en el que expondréis los proyectos. Este training bootcamp está valorado en 25.000 euros y forma parte del entrepreneurship learning track que para SISDIC estaba previsto. Son 27 horas de formación práctica, debido a las circunstancias que se va a llevar a cabo de forma online, serán 3 horas al día de 7 a 10 y los participantes potenciales ya lo sabéis, SISDIC tengáis una idea, aquellos que no tengáis una idea pero tengáis interés en formar parte de algún equipo y aquellos que ya estéis iniciando un proyecto. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, esto hasta aquí llegaríamos con esto que os he comentado, hasta el 27 de abril con SISDSTART. Aquí concluye SISDSTART y pasamos a SISDSTARTUP. Como os decía antes, de esos 5 equipos, 5 serán invitados a formar parte de SISDSTARTUP, que es lo que es la incubación propiamente. ¿Cuáles son los beneficios de participar en SISDSTARTUP? Pues el acceso al programa de incubación de dos meses y medio, que tendrá lugar de forma online, y a un hackathon de 48 horas, en el que se podrán empezar a programar las soluciones de cada proyecto. Tendréis acceso a mentores, diseñamiento personalizado, tendréis acceso a una agenda personalizada con contacto de interés para cada grupo, tendréis visibilidad mediante notas de prensa y otras acciones de comunicación y eventos. Acceso a inversión, puesto que todos los proyectos de SISDSTARTUP se presentarán en SISDSTARTUP. Acceso a la comunidad de SISD, puesto que una vez que finalice el programa podréis seguir participando en una serie de eventos destinados a SISDSTARTUP y servicios externos en los que estamos trabajando para que en este estado tan inicial de los proyectos os permitan impulsar vuestras ideas con condiciones favorables. Los criterios para participar en SISDSTARTUP serían tener al menos un CEO director general y o un CTO director técnico, el 100% de la dedicación de al menos uno de los fundadores, no participar en ningún otro programa de incubación o aceleración a la misma vez por un tema de capacidad y de foco, permitir a SISD el uso de imágenes, etcétera, para que podamos dar difusión a los proyectos y se tendrán en cuenta que la SISDSTARTUP tenga una tecnología o modelo de negocio relevante y sostenible y que tenga un fuerte componente de innovación. Uno de los requisitos que tendría que haber puesto aquí es que para participar en SISDSTARTUP vamos a pedir un porcentaje del equity de las SISDSTARTUP que finalmente formen parte del programa. Aquí os muestro también un detalle de los servicios externos en los que estamos trabajando para todas aquellas start-ups que participen en SISDSTARTUP. Sería por un lado cloud computing, temas de hosting, etcétera, herramientas de marketing, servicios legales en el estado tal inicial que están las compañías, es decir, una deudiligence para cada proyecto en el cual podamos ver qué pasos a nivel legal son necesarios a futuro y podamos ir trabajando en ellos, desarrollos para la web, etcétera, con unas peticiones favorables, lo mismo para bancos y pagos, herramientas financieras y otros como acceso a un banco de imágenes, incluso una sesión en la que unos expertos en data nos van a contar cómo podemos trabajar los datos desde cada proyecto y además nos van a permitir acceder a una serie de datasets y explotar estos datos para que con el enfoque que tengamos cada uno seamos capaces de identificar qué papel juegan los datos en nuestro caso y además seamos capaces de jugar con estos datos. Luego, un acuerdo con el referente para dar visibilidad, etcétera. Y esto sería todo por la parte de los servicios externos para participantes en Easy Startup. No sé cómo preferís hacer si que veamos ahora las dudas de Easy Start y luego ya hablemos de Investors Club o si preferís que lo hagamos al final. Yo, gracias Blanca, muchas gracias por la explicación. Quizá añadir algún, por despejar algunas dudas que pueda haber. Entiendo, sí, por si acaso, todo el mundo tiene que entender lo que significa programa deslocalizado. Programa deslocalizado significa que se hace en remoto, que se hace online, por lo tanto, cualquier persona, independientemente de dónde esté, en qué lugar del mundo resida o esté, va a poder participar en el programa. Todo se va a desarrollar online. Ya no solamente por esta situación actual que vivimos con el tema del coronavirus, sino porque además en Easy Accelerator hemos funcionado siempre así. Es nuestra filosofía. Siempre hemos desarrollado todos nuestros programas de aceleración en modo online y esto no iba a ser una excepción. Si es verdad que teníamos previsto que el bootcamp iba a ser presencial, pero en este caso hemos decidido moverlo online y la propuesta que hemos trabajado para llevarlo a cabo es súper potente y estoy seguro que va a funcionar excepcionalmente bien con la experiencia que ya tenemos. Así que quería aclarar eso. En cuanto al porcentaje de equity que ISDE exige, es importante aclarar que en Easy Start no se exige nada, es decir, cero. Todos los participantes de Easy Start lo pueden hacer de forma absoluta y totalmente gratuita y no tienen que ceder nada de nada de sus proyectos, es decir, formar parte del bootcamp. Aquellos que sean seleccionados para formar parte del bootcamp no van a tener que ceder ningún equity ni absolutamente nada, esto quede claro. Solamente aquellas startups que entren a formar parte de la fase de incubación, de la fase de ISDE Startup, aquellas cinco startups que sean invitadas y que decidan participar, porque por supuesto se puede rechazar esa opción. Si hay alguien que no quiere participar, que quiere hacer solo la primera parte y no quiere hacer la segunda, podrá hacerlo así, solamente aquellos que participen en la fase de incubación tendrán que ceder un 5% del equity de la startup en el momento de entrada. Esto significa que se va a asociar ese porcentaje de equity a las acciones emitidas hasta ese momento por la compañía, de forma que si posteriormente hay rondas de financiación o ampliaciones de capital adicionales, ISDE se diluirá consecuentemente y su porcentaje se irá bajando en proporción. Con lo cual no es en ningún caso un 5% lineal de mucho menos, sino que simplemente es un 5% en el momento de realizar la incubación. Con lo cual no tiene por qué tener un impacto muy grande. Este 5% es un dinero que necesitamos en caso de que la startup vaya bien en su momento, pues podrá haber un éxito, una venta de la compañía. Ese dinero, la idea es que se reinvierta en futuros programas de incubación, es decir, que se reinvierta tanto en ISDE Start como en el Investors Club. Básicamente ese es el objetivo. Tenemos que, dado que estamos poniendo encima de la mesa un montón de esfuerzo, de dinero, de equipo para llevar a cabo este proyecto, necesitamos financiarlo de alguna manera y aunque a corto plazo ISDE lo va a financiar, a largo plazo, para que el programa pueda seguir, necesitamos que haya un cierto retorno y creemos que el retorno puede venir en parte por ese equity, porque el servicio es totalmente gratuito, como decía. Y bueno, quería aclarar esos dos puntos que me parece que eran fundamentales. Muchas gracias. Y a partir de aquí, preguntas, podéis disparar lo que queréis, que Blanca y yo estamos a vuestra disposición. Tenemos una pregunta, me parece que, pregunta José Luis Blanco, en el caso de que algunos de los co-founders no sea Exisdi, ¿se puede presentar el proyecto igualmente? Eso es, con que uno de los fundadores sea Exisdi y este posee al menos un 30% del equity de la startup, se puede presentar el proyecto. Y hay otra pregunta, Blanca, hay más preguntas, si quieres una de Nacho, que dice, no me ha quedado claro la formación de equipos y luego dice que si vengo con un proyecto inicial de un equipo, ¿qué ocurre? ¿Lo explicas tú, por favor? Sí, la formación de grupos es, Nacho, puede que haya equipos o proyectos que lleguen como el vuestro, con un equipo ya configurado, pero también tenemos personas que simplemente tienen una idea y les gustaría acceder a gente que puede estar interesado en embarcarse en una aventura similar y además tenemos personas que ni siquiera tienen una idea, saben que quieren emprender pero no tienen claro todavía en torno a qué. Entonces, lo que queremos contribuir es a que se genere y lo que queremos es tener una dinámica en la que pongamos en contacto a todas estas personas y los proyectos que, como el vuestro, ya tengan un equipo, si os hace falta pues un perfil más financiero o alguien más técnico, podéis tener acceso a este tipo de perfiles y eso nos permite ir integrando a toda aquella gente que está interesada en emprender que no tiene un equipo o a estas personas que simplemente tienen una idea pero directamente no tienen ningún equipo, darle acceso a personas interesantes. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque una de las peticiones que hemos visto que es recurrente es la complejidad que tienen algunos casos encontrar perfiles interesados en proyectos en estados tan iniciales, etc. Si tienes un proyecto ya iniciado y un equipo pues tendréis que presentarlo así y formará parte del proceso de filtrado por decirlo de alguna manera, es decir, participareis en la sesión del día 3 y podréis hacer vuestra exposición el día 7 y a partir de ahí pues podríais participar en el gestar o no en función de lo que decida ese jurado. Gracias Blanca. Selva plantea otra pregunta que es ¿cómo se unen las personas que no tienen una idea de proyecto clara pero que quieren unirse a un equipo formado o proyecto? Pues como comentaba Selva sería formando parte de esta sesión el día 3 o sea, lo ideal es que os inscribáis como el resto de como cualquier equipo y participéis en esta sesión del día 3. Os vamos a dar la oportunidad a aquellos que tengáis una idea o directamente no tengáis una idea y queréis formar parte de otro proyecto a que os presentéis y habléis de vuestro background, etcétera para que para daros visibilidad delante de los que sí que tienen un proyecto para poder integraros en sus equipos. Espero haber respondido a tu pregunta. Miguel, si tú detectas que se me pasa cualquier cosa por favor completa lo que consideres. No te preocupes que si tengo que saltar salto. No sé si Silvia Calle había levantado la mano por ahí no sé si tienes una pregunta Silvia o no o es que simplemente levantaste la mano por error. Si tienes alguna pregunta te puedo asignar el audio. Yo que pone Silvia Calle de hecho ha puesto que le surge una duda tiene una idea pero ninguna experiencia en ese sector ¿qué es mejor presentarme con mi idea o sin ella? Silvia estamos trabajando en esta dinámica que va a tener lugar el día 3. Yo en principio me parece súper interesante que nos cuentes tu idea porque puede inspirar a otros y podéis a lo mejor entre varios comenzar a trabajar en esa idea. Sí, yo también quería responder a la pregunta de José Luis que se nos había pasado que dice ¿hay algún tipo de filtro por clúster sector para los proyectos? No, somos agnósticos en ese sentido no tenemos ningún tipo de foco en un sector o en otro trabajamos con múltiples sectores lo único que sí que nos interesan sectores enfocados en la tecnología obviamente proyectos enfocados en la tecnología que es donde somos más fuertes pero fuera de eso nos da un poco igual el sector lo que sí valoraremos es el tamaño de mercado es decir aquí y tengo que ser claro con esto a la hora de seleccionar proyectos buscamos proyectos con potencial como es lógico y vamos a potenciar y vamos a elegir es una combinación de cosas las que vamos a valorar el equipo el potencial de mercado el potencial de la idea pero buscaremos sectores que tengan una capacidad de crecimiento fuerte independiente de eso nos da igual no tenemos una preferencia sobre un sector u otro Pregunta Nacho también Nacho Campomanes para participar en Insta hace falta exclusividad o podría estar participando a la vez en otro programa de aceleración es exclusivo mientras está en el programa de incubación y esto forma parte del compromiso que pedimos es un programa intenso es un programa que requiere mucho esfuerzo muchas horas y pedimos compromiso en todos los sentidos no solamente que haya una persona como mínimo dedicada al proyecto al 100% esto es condición sine qua non para poder entrar en ISD Startup en la segunda fase sino que además durante el periodo de incubación es absolutamente exclusivo en ISD Start en la parte previa en esta parte de taller de 27 horas si que podrías estar en otro programa pero francamente yo no te lo recomiendo no te lo recomiendo porque es perder el tiempo es decir si has elegido otro programa de aceleración me parece fenomenal dedícate al 100% no se puede estar en mises replicando no se puede nadar y guardar la ropa elijas el programa que elijas dedícate al 100% y esto es así además en casi todos los programas de aceleración que yo conozco siempre se exige exclusividad porque no tiene ningún sentido que estés recibiendo dos tipos de mentoring dos tipos de metodologías no tiene ningún sentido así que sí es absolutamente exclusivo si no tenéis más preguntas Blanca podemos pasar si te parece a la presentación del club de inversión vale es en el bootcamp cuando se presentan si pregunta Ana si es en el bootcamp cuando se presentan perfiles técnicos esta es una muy buena pregunta Blanca ¿le das? yo creo que en esta sesión que estamos comentando del día 3 de abril los perfiles cualquier perfil técnico marketing financiero puede ser de interés para los proyectos entonces sería perfecto que cualquiera que sea el perfil tenga la oportunidad de presentarse y ponerse a disposición de los proyectos o de la gente que tiene ideas si yo si me permites abundar un poco en esto evidentemente los perfiles técnicos son los más demandados porque es lo que menos tenemos en ISDI por lo tanto cualquier perfil técnico que se presente en esta primera fase va a tener mucho valor también os digo que aquellas startups que entren en la fase de ISDI startup en la fase de incubación si van a tener acceso a perfiles técnicos de distintas formas vale vamos a ayudar a complementar a los equipos con perfiles técnicos vamos a ayudar en la elaboración de este producto mínimo viable importando soluciones técnicas vale no os puedo contar ahora todo el detalle hay algunas cosas que todavía están en medio proceso hay veces que están cerradas pero no quiero contarlas ahora porque no es el momento pero sí que vamos a apoyar la parte técnica vale Álvaro Puras pregunta más cosas dice ahora mismo estoy realizando el MIP terminaré en junio ¿será posible llegar a compaginar el Bookcamp con el MIP o es recomendable esperar? uff buena pregunta Álvaro joder depende si no estás trabajando pues igual sí si estás trabajando teniendo en cuenta la carga de trabajo que soléis tener en el MIP me parece complejo compaginarlo la verdad de todas formas tampoco te agobies va a haber otra nueva convocatoria en septiembre-octubre va a haber dos convocatorias al año de ISDI Start esto es un primer paso van a venir después otras convocatorias y si no es en esta de hecho a gente que se presente a este por lo que sea sus proyectos no sean seleccionados les animo a que se presenten después no hay un límite de veces que te puedas presentar a esto vale yo me pensaría muy mucho lo de plantearme entrar ahora si estás haciendo el MIP me lo pensaría dos veces parece que hay alguna otra pregunta además el conocimiento que adquiera en el MIP seguramente será muy útil cuando inicies el proceso o sea la incubación sí esto es otro detalle interesante mira una de las cosas que dice Jesús y apunta muy bien que el día tiene 24 horas gracias Jesús por el apunte muy claro esto es interesante en el taller este de 27 horas que es ISDI Start habréis visto se ha mencionado por AI pues que hay temas de AI habrá temas de Design Thinking habrá temas de Canvas habrá temas que ya conocéis esto no está enfocado a enseñaros cómo hacer esto este taller está enfocado a hacer es decir aquí no os vamos a enseñar nada porque se supone que todos vosotros ya sabéis hacer estas cosas a ver si alguien no se recuerda del todo pues le ayudaremos pero la idea es que esto ya sea ejecutar aquí vamos al grano no vamos a andar dando formación esto no es formación esto es desarrollar una compañía quiero ser claro con esto porque creo que no quiero que nadie sea una confusión no vamos a dar una formación lo que vamos a hacer es entrar a un taller en el cual se van a desarrollar proyectos había una pregunta de Yuma en el caso de que alguno tenga una idea si mi equipo preformado se registra la misma previamente ¿existe algún sistema para esto antes de presentarla? Blanca todo tuyo Yuma el sistema sería el mismo que el resto de proyectos ¿vale? a través del link que os hemos dejado de la de FSIS tendrías que ir rellenando las preguntas en el caso de que como no tienes un proyecto no solamente sea una idea pues lo vas especificando a lo largo del cuestionario y ya está es decir la plataforma de registro es la misma para aquellos que no tienen idea para aquellos que tienen idea y para los que tienen un proyecto si tuvieras cualquier duda a la hora de complementar el formulario contactas con nosotros y te ayudamos encantados perfecto gracias a todos por las preguntas eso significa que estáis muy interesados en todo esto vamos a pasar a contar el club de inversión que habrá algunos que quizá no os interese y si queréis dejamos al final más espacio para preguntas que seguro que en este rato se os pueden ocurrir nuevas preguntas que hacernos ¿vale? entonces Blanca si te parece vamos con la presentación del club de inversión perfecto muchas gracias Miguel Is the Investors Club ¿por qué nos hemos decidido a lanzar Is the Investors Club? pues por todo lo que os comentaba Miguel antes por la visibilidad por la visibilidad que tiene Is the Accelerator de deal flow de calidad y la experiencia que tiene acelerando proyectos y el ecosistema emprendedor en el que está Is the Accelerator nos parece que tiene sentido poner en contacto a aquellos que están levantando funding con toda esa gente que nos llega que tiene interés en empezar a invertir ¿cuál es nuestra propuesta de valor para inversores y startups? para inversores es acceder a este deal flow validado por la aceleradora acceder a otros inversores a eventos de inversión emprendimiento además tener acceso a una cosa que hemos llamado investment as a service por parte de Is the y es que lo que vamos a hacer es y ahora os lo voy a contar también en más detalle es negociar las condiciones para que después individualmente podáis decidir si queréis invertir o no tendréis además acceso a servicios en condiciones favorables por ejemplo abogados y network y posicionamiento desde el punto de vista de los emprendedores acceso a funding acceso a otros emprendedores a estos eventos de inversión emprendimiento a los programas de aceleración de ISD que comentaba antes Miguel acceso a perks similares a los que hemos contado antes en el caso de la incubadora y a network y posicionamiento ¿cuáles son las actividades principales de ISD Investor Club? por un lado el deal flow es decir nosotros somos capaces de encontrar un deal flow de interés para nuestros inversores validar es decir filtrar estas oportunidades y dejar las mejores oportunidades de inversión llevar a cabo esta labor de investment as a service que os comentaba que es negociar estas condiciones con las startups para que los que estéis interesados en llevar a cabo una inversión directamente solamente os tengáis que adherir a ellas y acceder a estos eventos de inversión privadas bueno y por nuestra parte organizarnos ¿cuál sería el funcionamiento de ISD Investors Club? en principio vamos a estar cubriendo startups hasta la serie A los inversores además tendréis visibilidad de todos los proyectos que recibamos en ISD Investors Club la decisión será individual en base a unas condiciones que habremos negociado nosotros previamente en el caso de los inversores privados la inversión mínima sería de 5.000 euros y en el caso de las inversiones institucionales será de 50.000 euros la cantidad mínima total para llevar a cabo la inversión será de 50.000 euros y el 3% del funding obtenido por la startup será reducido para poder sufragar los gastos de todo este Investors Club además el acceso a servicios a condiciones favorables que os comentaba antes Membership ¿quién puede acceder a formar parte de ISD Investors Club? además de los estudiantes ex ISD y los miembros de la comunidad ISD podrá acceder al club cualquier inversor privado o institucional que esté interesado ¿qué sería deseable? pues tener interés por invertir en startups y en proyectos en edades tempranas tener capacidad de inversión comprender los riesgos involucrados y la liquidez de estos proyectos tener interés en participar en los eventos y en contribuir al ecosistema emprendedor otra de las cuestiones es que cualquier startup que cumpla con los requisitos publicados en cada Open Call podrá formar parte de ISD Investors Club que en ningún caso las inversiones se van a hacer a través de un vehículo de ISD y ISD no va a formar parte de los aportes finales y que además ISD no hace asesoramiento a los inversores para que lleven a cabo un determinado tipo de inversión el roadmap que tenemos previsto para 2020 es el siguiente actualmente estamos haciendo una Open Call para inversores y startups y a partir de mayo esperamos poder empezar a celebrar nuestros pitch days tenemos previsto hacer cuatro foros al año entre Madrid y Barcelona de entre cinco y siete proyectos por sesión y que estos eventos además sean retransmitidos por streaming en el caso de los pitch days de forma presencial vamos a intentar invitar en cada caso a inversores que tengan sentido es decir invitaremos a los corporates a los vice a los inversores particulares que tengan sentido para ese pitch day si vemos que por ejemplo tenemos muchas startups de por ejemplo salud invitaremos a los corporates que tenga más sentido que estén en esta sesión y el resto pues lo podrán seguir por streaming esto sería todo así de forma muy breve para ISD Investors Club no sé si os surge alguna duda Miguel no sé si tú ahora mismo no veo nada aquí no sé si está relacionado ISD Investors Club con ISD Accelerator pues Nacho en principio lo que sí que vamos a hacer es relacionarlo con ISD Start todos los proyectos de ISD Start van a tener se les va a dar visibilidad en ISD Investors Club y van a poder participar en una sesión con nuestros inversores y para ISD Accelerator la relación que tiene es que muchas de las startups de nuestra aceleradora sabemos que están llevando a cabo una ronda y lo que queremos es dar la oportunidad a nuestros inversores de invertir en estas startups Sí Blanca si me dejas a mí también saltar un poco aquí ISD Investors Club lo tenéis que ver como es como un ISD Start por una parte es decir uno de los objetivos del club de inversión es canalizar inversiones hacia las startups que incubemos dentro de ISD Start pero esto es solo una parte de la foto es decir es como la dos caras de la moneda pero adicionalmente el club de inversores también es una forma de canalizar todo la capacidad de deal flow de grandes oportunidades de inversión que estamos generando en todos los programas de aceleración e incubación que hacemos en ISD Accelerator en todos ellos canalizarlos a través del club de inversión porque hasta ahora esas oportunidades de inversión pues muchas veces se llamaban inversores que no aportaban nada y lo que queremos es tener un cierto control y saber que los inversores son los adecuados que las startups son las adecuadas y canalizar todo eso a través del club de inversión por una parte canalizar esas oportunidades de inversión hacia inversores del ecosistema ISD para que tengan buenas oportunidades que les podamos presentar gracias a todo ese trabajo que hacemos por todo el mundo de captar las mejores startups y ayudarlas a crecer y en paralelo también que las startups incubadas por nuestros alumnos tengan oportunidades de recibir financiación de forma eficiente rápida y sencilla ese es el doble objetivo del club de inversión antes mencionaba Blanca que ISD no va a invertir ¿por qué no va a invertir ISD? por una razón muy sencilla y tiene que ver precisamente con esa independencia si nosotros fuéramos inversores de algunas de las startups que presentamos ya no podríamos plantear una selección independiente no tendría sentido de hecho en los eventos que organizamos del Investors Club va a haber dos partes diferenciadas por una parte vamos a presentar una selección de startups que vengan seleccionadas por ISD Accelerator y otra sección de startups que son las startups incubadas dentro de ISD Start en las cuales ISD tiene ya una participación por el simple hecho de que han participado en ese proceso de incubación en ese programa de incubación y ahí lo que queremos es ser totalmente transparentes es decir aquí tenemos las startups seleccionadas por ISD Accelerator en las que tenéis una oportunidad de inversión típicamente serán compañías más maduras que requieran inversiones más grandes y adicionalmente tenéis unas startups en las que nosotros sí formamos parte porque han formado parte de nuestro programa de incubación que estarán en un estadio menos maduro y por tanto requerirán menos volumen de inversión pero que también hemos apostado por ellas a nivel personal pero la idea es no mezclarlas para que no haya confusión y por eso es por lo que ISD no va a invertir en nada para que no haya líos ni confusiones ni riesgo de que haya algún tipo de ventajismo de unas startups entre otras por el hecho de que sean participadas nuestras ¿vale? El Lil Flow pregunta Víctor ¿cómo es el Lil Flow? ¿de dónde vienen las startups a financiar? Bueno, lo acabo de explicar hay una parte que vendrán de la incubadora de ISD Start y hay otra parte de startups que vienen de todos nuestros programas de aceleración como decía antes ahora mismo que estamos en programas de aceleración incubación que estamos como unos 12 ahora mismo activos y adicionalmente si hay una startup que quiera presentarse al club para recibir financiación pero no ha pasado previamente por ninguno de nuestros programas de aceleración podrá hacerlo a través de un formulario web y nosotros el equipo liderado por Blanca validará si esa startup está preparada para poder presentar delante de los inversores pero lógicamente en este caso tendremos a apoyar aquellas startups que conozcamos mejores que son las que vienen de nuestros programas de aceleración en los cuales haremos una selección de las mejores y las que mayor potencial tengan Pregunta Yuma cuando haces referencia a los filtros para recomendar startups validadas ¿cuál es el filtro asociado para los inversionistas privados? ¿sector, impacto, volumen? No sé si entiendo muy bien la pregunta inversionistas privados nosotros dividimos entre inversores a título individual que son los que llamamos privados personas que pueden ser business angels o puede ser un ex alumno que quiere invertir ¿vale? que serán esperamos la mayoría porque es lo que pretendemos dar salida a esa gente de esos exis de que quieren invertir y luego tenemos inversores corporativos y luego tenemos los inversores profesionales que son los venture capital en principio siempre y cuando haya un interés por invertir un compromiso por invertir y se acepten las reglas del juego no vamos a poner filtro más allá de que cumplan con unos criterios éticos ¿vale? en principio lo que queremos es que haya muchos inversores cuantos más mejor para que las startups reciban financiación pregunta Víctor si esto tiene coste para los inversores te ayudas al acuerdo que negociéis de nombre de todos Blanca ¿quieres explicar toda esta parte? vale perfecto no va a tener coste para los inversores y en este sentido te adhieres a las condiciones que negocia ISDI pero como decíamos antes no se realiza la inversión a través de un vehículo de ISDI es decir luego la inversión es de cada inversor finalmente en la startup lo que te adhieres es exclusivamente a las condiciones que se hayan negociado eso es las condiciones sí que son iguales para todos pero la decisión es individual nosotros no vamos a decidir por nadie aquí la decisión será del inversor a título individual tanto de los VCs como los corporates como los individuos que decidan invertir no hay una decisión conjunta es individual y lo que sí es conjunto son las condiciones que nosotros habremos negociado previamente para facilitar ese proceso uno de los objetivos del club también es dar servicio a aquellos alumnos que querían invertir que no sabían muy bien cómo y esta forma lo que hacemos es garantizarles que la valoración de la startup está validada por nosotros que nos hemos asegurado que la startup es seria que tiene potencial que deberá ser un equipo potente detrás en este sentido presentamos oportunidades de inversión en las que creamos y esa es la forma de ayudar ofreciendo un pacto de socios digamos un term sheet cerrado y claro para todos dice Javier Herrero en que me he desaparecido y distinto al club de inversión que ya tienen montados los antiguos alumnos con MIP SL sí Making Ideas Business de hecho bueno estuvimos hablando con ellos el otro día precisamente venimos hablando con ellos desde hace tiempo ¿verdad Blanca? y la mayor diferencia es que en el Making Ideas Business se invierte en bloque la decisión hasta donde yo tengo entendido no la toma el inversor individual sino que tú pones ahí un dinero y hay un comité de inversión que decide dónde se invierte luego también hay una diferencia a nivel deal flow yo tengo muchísimo respeto por el trabajo que hace Making Ideas Business pero la capacidad de deal flow que tenemos desde Easy Accelerator no es ni remotamente comparable entonces es muy distinto de hecho ellos ya han acordado que van a ser parte del club de inversión como un inversor más van a formar parte de nuestro pool de inversores junto con otros inversores conocidos que todavía no puedo desvelar y vamos la idea es colaborar con ellos de la mano porque no hay ningún tipo de competencia ni de simplemente somos distintos pregunta Vanessa al igual que establecís un mínimo de inversión a nivel monetario ¿lo hay a nivel de número de veces que participas? es decir si no ves claro participar ¿puedes no invertir? sí no a ver si vienes a 200 eventos y nunca inviertes pues igual te dejamos de invitar hay una cosa que no sé si Blanca ha explicado porque me tengo que levantar un segundo perdón que estamos en casa y estoy atendiendo también a mi hija mientras hablo con vosotros hay una parte que no sé si Blanca ha llegado a explicar es que no todos los miembros del club de inversión van a poder asistir a todos los eventos del club de inversión va a haber una selección una selección basada en el perfil de inversor si nosotros vamos a hacer un montar un elemento de inversión en el cual traigamos startups no sé que están buscando 2 millones de euros de ronda y que estén en un estado de maduración X y que son del sector cual pues haremos una selección de inversores que encajen con ese perfil porque igual no tiene sentido que vengan inversores que van a invertir 5.000 euros por ejemplo entonces no todo el mundo va a poner de mirar a todo y dentro de ese baremo de selección pues aquellos inversores que sean más activos obviamente tendrán más oportunidades de venir a nuestros eventos de inversión aquellos que vengan a una serie de eventos y nunca inviertan y vengan por con perdón a hacer el paripeo por aprender que está muy bien yo lo respeto mucho pero al final las startups lo que buscan es recibir financiación si no vas a invertir pues no seguramente dejaremos de invitar en algún momento espero que haya quedado claro dice Yuma entiendo pero efectos de que uno desinvertir en alguna startup el listado de las mismas que se presenten a cada inversor tendrá algún filtro me refiero cuando recibe un tipo de startups en fin de su interés de inversión por tipo de startup sí esto es justo lo que estaba explicando que sí que habrá una selección un matcheo del inversor con la startup pero ya os adelanto que en general esto será a través de eventos es decir la idea es que organizemos eventos donde las startups vengan a hacer pitch y los inversores puedan presentarse los inversores puedan asistir a esos eventos pero habrá una selección del inversor para matchearlo con el tipo de startup te estoy explicando bien ¿no Blanca? no me dejo nada fenomenal Miguel fenomenal muchas gracias gracias a ti muy bien más preguntas por ahí incluso si hay alguna duda de Isdy Start podéis aprovechar y preguntar nos quedan unos minutos bueno estamos ya terminando pero si queda alguna duda por ahí ¿nada? parece que no ¿no? muy bien pues esto es clavarlo en el tiempo o con perfección absoluta una hora justa tiene mérito tiene mucho mérito bueno muchísimas gracias a todos por la asistencia muchísimas gracias por el interés voy a encender la cámara para decir adiós y que me deis un poco la cara aunque sea al final muchísimas gracias por el interés muchísimas gracias por la participación cualquier cosa que podáis necesitar estamos a vuestra disposición tanto Blanca como yo como el resto del equipo os podemos ayudar en cualquier momento os recuerdo que vamos a tener una nueva InfoSession el lunes que viene a la misma hora ¿no Blanca? ¿es así? sí a la que también podréis asistir o si creéis que hay algunos otros existen que se hayan podido perder en la sesión pues también pueden asistir veo que hay alguna última pregunta Jesús nos mandaréis la grabación para los que hemos llegado tarde entiendo que sí que la vamos a mandar Eli ¿verdad? sí sí tenemos ya se está grabando esa sesión y en cuanto podamos os la hacemos llegar vale pero Nacho preguntaba lo mismo os la haremos llegar por email a todos los que estabais registrados en este evento y nada Blanca ¿quieres decir tú algo? nada a todos muchísimas gracias por asistir y cualquier duda el lunes estamos conectados y además a través de email podéis ir contactando con nosotros y estaremos encantados de ayudaros y de despejar cualquier cuestión exacto tened cuidado de fuera más que nunca vale y que tengáis buena semana a todos muchas gracias gracias a todos gracias Miguel buena tarde gracias a todos gracias a todos